Pilota valenciana Waldo escribe su epílogo en casa ahora ya si puedo decir que me he retirado, asegura tras el homenaje en oliva, cientos de aficionados, pilotaris y familiares se congregan para reconocer a la mayor figura del raspa, sueño que sigo jugando, un pilotari nunca se retira. Muchas noches sueño que sigo poniéndome los dedales y jugando, comentó Waldo Vila con los ojos vidriosos. Hablaba ante cientos de personas, aficionados compañeros de losas que lo han sufrido y otros ahora en activo que lo tuvieron como referencia, y familiares. La verdad es que me he emocionado al ver a los que estaban y pensando en los que no, admitió a la salida de su casa, el trinquete de oliva, donde la mayor leyenda del raspalle escribió ayer su epílogo como profesional. De los ausentes se acordó sobre todo de Pepe Vila, a su padre, si estaba presente Isabel, la madre de un pilotari irrepetible que hace algunas semanas disputó su última partida profesional en Piles. Los chavales de la escuela de oliva y pilotaris le hicieron un pasillo hacia el centro del trinquete. Allí recibió una placa de reconocimiento por parte del club local y de la Fundasit, en la que ha trabajado unos meses como director deportivo. No faltaron al acto el más grande de la pilota, Paco Cabanes, Genovese, y el exfutbolista Andrés Palov. Tenía que despedirme de mi gente y en casa, ahora ya sí puedo decir que estoy retirado, señaló Waldo Vila. La jornada culmina con la final del trofeo Xaregori Mayans, en el que vencen Marraji y Brisca, 25 a 20, mantuvo la compostura durante todo el acto. Me ha costado al ver a Pepe Bosca, sin él, puede que hoy no hubiera pilota en oliva. Hacía tiempo que no coincidía con él, sé que está mal de las piernas, y me he emocionado, admitió. Waldo recordaba ayer decenas de anécdotas de este panadero que invirtió mucho tiempo y dinero en mantener abierto el antiguo trinquete, una vez harto de tanto esfuerzo, dijo que se lo dejaba. Era cuando yo empezaba, fuimos a convencerle, le prometimos que le ayudaríamos y que si era necesario no cobraríamos, al final se lo pensó y siguió, igual, hoy estoy aquí, riega gracias a él, concluyó el legendario resto. La final del trofeo Xaregori Mayans estuvo también a la altura de la situación. Marraji y Brisca, natural de oliva, se impusieron a Molto y Canary en el último juego, 25 a 20, a los vencedores les costó cerrar la partida a pesar de que habían protagonizado un inicio arrasador.